El Centro Sociosanitario Torre Monreal abrió sus puertas justo hace 10 años con el objetivo de ofrecer un servicio de residencia y centro de día de alta calidad centrado en la persona y nuestro centro pertenece al grupo Solera Asistencial. Contamos con el único centro de día como tal en Tudela que está situado de manera independiente de las instalaciones de la residencia y que desde hace poco cuenta con plazas concertadas. Se ofrecen horarios flexibles de media jornada hasta jornada completa y contamos con servicio de transporte. La zona residencial cuenta con 97 plazas distribuidas en tres plantas que acoge tanto a personas asistidas como válidas de forma permanente o de manera temporal por distintos motivos como convalescencias o estancias de rehabilitación o por respiro familiar. Hay plazas privadas y plazas concertadas gestionadas por Gobierno de Navarra. Desde el momento del ingreso, el servicio médico activa un protocolo en el cual el nuevo usuario es valorado por cada una de las áreas asistenciales para elaborar un programa de atención individualizado donde se analizan las necesidades de la persona y se establecen los tratamientos, objetivos y actividades propuestas por un equipo profesional. Existe un control médico diario que trata las incidencias y hace un seguimiento clínico del paciente. Nuestro sistema de intervención se basa en la persona trabajando en el ámbito físico, psicológico y social. Por eso, quiero presentaros a Javier González que es nuestro coordinador del equipo de terapia ocupacional y que nos explicará las actividades más pormenorizadas. En el ámbito cognitivo, se trabajan diariamente en grupos reducidos. Tras la valoración del equipo de terapia ocupacional, se trabajan actividades de reminiscencia, cálculo y memoria inmediata, siempre intentando individualizar y adaptar lo máximo posible dicha actividad hacia la persona que la realiza. En el ámbito físico, se realizan también actividades de gerontogimnasia y psicomotricidad grupal para mantener el nivel de las personas mayores y evitar el deterioro, sobre todo en las actividades de la vida diaria. Además, el centro cuenta con una unidad de rehabilitación donde la fisioterapeuta trabaja de forma individualizada para recuperar o conservar funcionalmente las distintas patologías que se presentan en el ámbito de la geriatría. Dentro del ámbito social, semanalmente, se realizan talleres ocupacionales de cine, lectura, cuidado de la imagen, repostería, siempre dentro del centro. El usuario, en función de sus gustos y hobbies, se incluye en uno de estos grupos o no. Igualmente, a lo largo del año, se celebran eventos y actos festivos, cumpleaños, navidades, fiestas de Santana, fiestas de San Juan, de aquí del barrio, en los que tenemos la visita de grupos musicales, conjuntos de baile y en la que colaboran bastantes asociaciones de aquí de Tudela. También realizamos actividades externas dentro de la comunidad. Hemos ido de excursión al balneario de Fitero. Hemos realizado un curso de hidroterapia en las piscinas municipales. Y realizamos anualmente el concurso Mis queridos abuelos, en el que participan un montón de colegios de toda la ribera. Como cada año, este verano tuvimos la colaboración con los colegios de jesuitas del norte de España. Nos vinieron a visitar durante 15 días el grupo de 16 chavales que hicieron de voluntarios y nos hicieron pasar buenas mañanas en el centro. Por otra parte, para este otoño, tenemos programado, como cada año, el torneo de parchís, en el que el ganador se llevará una buena comida en el lugar donde ellos elijan. Recientemente, se ha celebrado una paellada en el jardín para los residentes, familiares y trabajadores porque hemos cumplido el décimo aniversario al servicio de nuestros mayores.